Alejandro Vargas, presidente de la Organización de Transportistas de Atoyaje. Pues, esto viene a raíz de la invasión que tenemos, tanto de San Jerónimo como de Tecpan, que ya nos los sacamos de acá, y aquí andan trabajando como que si estuvieran en sus municipios. Tenían que llegar, se les dijo que tenían que llegar hasta ahí, hasta el Oxxo, el Che, y ahí para dar de ahí vueltas y cargar al Che para allá. Pero no les pareció, y nos bloquearon allá en Santa Rosa, y tuvimos que replegarnos nosotros acá hasta Tomatal, hasta ahí los hacíamos, les permitíamos que llegaran también. Pero ahorita, hace como unas dos horas, nos trajo una propuesta al delegado de transporte, de parte de ellos, donde, al parecer, ellos querían llegar hasta el centro acá, tirar el pasaje que traían, y regresarse, y de allá de la Y, agarrar lo que pudieran agarrar. Pero, al parecer, ya se echaron para atrás. Ahorita me están informando que no, que ya se echaron para atrás estas personas, que ya no quieren nada. Entonces, pues, vamos a esperar qué es lo que hace el gobierno estatal, como el federal, viendo esta problemática que hay. ¿Sí? Principalmente la ciudadanía. Desgraciadamente, desgraciadamente, es lo que nosotros sentimos mucho, porque nosotros nunca quisimos haber llegado a estos extremos. Pero, a veces, si la autoridad no actúa, tenemos que actuar de esa forma. ¿Sí? Y ellos son los responsables, y que tienen que ubicar a esa gente, porque nuestros permisos dicen, hasta allá en San Jerónimo. Nosotros habíamos de llegar hasta el centro de San Jerónimo. Sin embargo, para apoyarlos, para que de ahí ellos hagan su viaje para el centro, nosotros nos salimos, esos son los acuerdos que se tomaron hace años, nos salimos ahí al arco. ¿Sí? Y hasta la fecha ahí estamos, pero ahora estos señores no quieren que... Ellos sí quieren llegar hasta acá y hacer aquí de los suyas, y pues sí, no estamos de acuerdo en ese aspecto. ¿Sí? Vamos a seguir buscando enviarlo. Vamos a... Nosotros... Vamos a... Ellos son los ofendidos, según... Según ellos son los ofendidos, cuando ellos son los causantes de toda esta problemática. Entonces, vamos a esperar qué reacciones tienen. Si no, vamos a también esperar la reacción de la autoridad.